Ha despertado de nuevo Pablo en su habitación Después de una larga noche, trasnochada está su voz No debe ir al trabajo ni al colegio, no señor Y para serle más franco, él no tiene obligación Él ha tenido la suerte con el viento a su favor Ha nacido entre riquezas y una buena posición Vive soñando aventuras encerrada en su mansión Algo le falta a su vida para ponerle color Cansado de noches tontas y reuniones en el club Hoy ha planeado marcharse para un sitio más común Un amigo ha comentado de un lugar con baja luz Donde las mujeres bailan desnudas a plenitud Donde con buenas propinas hacen lo que pidas tú Es un sitio algo escondido donde el dinero es virtud Fue en aquel bar a medianoche cuando una mujer bailaba Frente a sus ojos danzas de la madrugada Su piel desnuda, tentación le derrochaba Y el niño rico de sus principios poco a poco se olvidaba Con timidez se acercó hasta que ya daba Le dijo hola y ella a un precio susurraba Aquella noche el alto Carla todo su cuerpo temblaba Ella tranquila su rutina realizaba Vendía caricias a quien pudiera pagarlas Ha pasado varios meses y algo en la historia cambió Pablo asiste con frecuencia hasta el bar del callejón Y sus amigos comentan de que el chico enloqueció Que de aquella mujer suela sin saber se enamoró Y algo más que enamorado una sortija le compró Le ha propuesto matrimonio sin derecho a decir no Yo te sacaré del mundo del vicio y la perdición Te haré toda una señora con apellido de honor Fijaron fecha cercana, el momento ya llegó El novio espera en la iglesia como es la tradición Después de una larga espera en la iglesia anocheció Los invitados comentan que la novia no llegó Pablo está hecho pedazo Siendo un inmenso dolor Siendo de ira y de rabia a buscarla se marchó Y fue en el bar donde encontró la respuesta que buscaba Estaba ella con otro hombre en la barra Firmando un trato con los besos que se daban Él al mirarlos dio media vuelta su corazón explotaba A paso triste del callejón se alejaba Cuenta la gente que ahora por las calles vaga Pobre niño rico no comprendió que ni la suma más alta Puede comprar amor que solo compra fachadas Y solo Dios dicta el destino de un alma A, 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 a Gracias por ver el video